Y sostengo que la derecha, el conservadurismo, es contrario a la justicia social, no estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a beneficiar, los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados, no, la derecha no piensa en el sufrimiento de la gente, no le importa del pueblo. La derecha gobierna para una minoría, siempre. Y esa oligarquía, que es en sentido aristotélico el gobierno de los ricos, el gobierno de unos cuantos, se dedica a saquear. Entonces, los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha, de gobiernos conservadores. Eso fue lo que pasó en Argentina y pasa en otras partes y es lo que planteé, pero aquí hay dos casos, dos elementos importantes a considerar. Primero, que se olvidó la situación tan lamentable en que dejaron los de la derecha, los conservadores, de la economía argentina, hundieron a ese país en lo económico, los de la oligarquía argentina, en complicidad con organismos financieros internacionales y con gobiernos extranjeros. O sea, deliberadamente se endeudó a Argentina, porque lo que querían era ganar la elección. Y resultó que no ganaron la elección y dejaron endeudada a Argentina y se desatendieron de su responsabilidad. Entonces, esa situación de quiebra económica, financiera, no se pudo superar ante esa crisis, pues creció el movimiento de derecha. Con la falacia de que ellos van a resolver el problema.